¡Hola a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Vas a hacer esto? ¿Estás listos? ¡1, 2, 3, vamos! Recordaros solo que PWN Madrid es una asociación sin ánimo de luz, cuyo objetivo es fomentar la carrera profesional, el liderazgo y el emprendimiento femenino y consolidar la igualdad de oportunidades a través de programas de formación, mentoring y networking. Dentro de esta asociación surgió el movimiento Yo Soy Women, en el que hombres y mujeres buscamos la aceleración de la participación plena y efectiva de las mujeres en las empresas y en la sociedad. Queremos involucrar a más hombres para asegurar que la igualdad de oportunidades sucede y para dar un espacio al talento femenino y fomentar el liderazgo de las mujeres. En este momento, en el movimiento tenemos cuatro compañeras y compañeros, que son Ainara, Isabel, Belén y Pablo. Y a lo largo de nuestra corta vida, pues hemos pensado que la divulgación de estos temas es muy importante y como recordaréis, hemos tenido a Octavio Salazar, que estuvo en el mes de octubre, a Baquea hace dos o tres meses y hoy tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Richard Bacete, que nos va a hablar de las paternidades que transforman. Las paternidades, según Richard, son espacios privilegiados donde se pueden promover y se promueven cambios profundos y duraderos en la construcción de la identidad de los hombres, en el empoderamiento de las mujeres, especialmente en el ámbito laboral e empresarial, y proporciona ventajas en los sistemas familiares y en las vidas de los propios hombres. Yo creo que esto es un tema muy importante para que cada vez más hombres se aproximen a la causa. Sobre Richard, pues decir que nació en Vitoria, que es padre de una familia numerosa, que es un hombre que se autodenomina en Transición y Aprendizaje Continuo, antropólogo por vocación y trabajador social por convicción, y es especialista en género, en políticas de igualdad, masculinidades y paternidad positiva. Investigador, formador y coach de personas y equipos. Ha pasado por oficios diversos, como la cooperación en países diversos, educación de personas en riesgo de exclusión, y últimamente ha lanzado y ha contribuido a que se lancen muchos programas para promover la implicación de los hombres en la igualdad, especialmente en el País Vasco y en Andalucía. Y en la actualidad es CEO de Promundo Spain Consulting, que es una organización que es líder en la promoción de la igualdad y el cambio en los hombres. Y como no podía ser menos, tiene unas cuantas publicaciones. Las más recientes, un ensayo llamado Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo. Otro es El poder de los chicos, retos, preguntas y respuestas para los niños de hoy. Y el más reciente, que se llama Papá. Y sin más, pues Richard, muchísimas gracias por estar aquí hoy y te escuchamos encantados. Muchísimas gracias Paco. Muchísimas gracias a Paco, a PWN, a Inara, que lleva tiempo detrás de mí, a Visi, que tuvimos la suerte de conocernos el año pasado, a todas las compañeras y compañeros que hacéis posible que se generen espacios, para que podamos compartir y reflexionar conjuntamente. Pero quiero dar gracias también a la madre de mis criaturas, a Paloma, que sin ella yo no podría estar aquí. Como digo que soy padre de familia numerosa, con todas las consecuencias, a eso nos referimos, ¿no? Que el cuidado y la responsabilidad de atender y de acompañar en todo el proceso vital de Naya, de Alain y de Jara, pues es tanto de su madre, de Paloma, como mío. Entonces, para poder estar en cualquier ámbito público, para poder estar en cualquier espacio que tenga que ver con lo laboral, con los espacios de poder, de prestigio, pues suelen ser incompatibles con los cuidados en nuestra cultura, ¿no? Y para que sea posible el sostenimiento de la vida, pues alguien tiene que estar haciéndose cargo y en este caso, por estar aquí yo con vosotras y con vosotros, pues no estoy siendo yo, ¿no? Entonces, hablar de paternidades que transforman y corresponsables en un ejercicio de no corresponsabilidad, pues siempre es interesante, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede ser corresponsable al 100%. Bueno, tengo preparado una pequeña presentación porque, como dice la canción, sin PowerPoint no soy nada. Y bueno, no sé si la podemos ver. A ver, ahora me lo confirmáis, por favor. A ver, ahora creo yo que se podrá... ¿Veis, verdad? Sí, sí. Perfecto. Sí, pues lo comentaba ahora con Paco y con las compañeras, ¿no? Que justamente vengo de un programa de radio donde me han hecho una pregunta. Dice, bueno, ¿qué es ser un buen padre, un padre bueno? Pues teniendo en cuenta que la paternidad es un contexto histórico y donde no significa lo mismo ser padre ahora, en el siglo XXI, en lo que denominamos la era del feminismo, la era del gran salto adelante que habéis dado y que habéis protagonizado fundamentalmente en las mujeres. O sea, el significado de la maternidad, el significado de ser mujer y el rol en los papeles que ocupáis las mujeres en el siglo XXI han generado necesariamente un cambio, un impacto en el significado y en el rol del hombre como padre, ¿no? Entonces, probablemente hace 50 años, pensad, ¿no? Cuando, bueno, hay nada, no, que es más joven. Pero el resto que estamos aquí, cuando nuestros padres, quienes los tuvimos, ¿no? Estaban ejerciendo en el rol que tenemos muchos de nosotros ahora, que me corresponde a mí, en este caso. ¿Cuál era la forma de amar? ¿Qué era para un hombre en los años 70 amar a sus hijos? Ser un buen padre. Ser un padre como debía de ser, ¿no? Pues probablemente era trabajar mucho y proveer recursos a la familia, ¿no? Y padres que jamás han expresado a sus hijos, a sus hijas, que les aman, que les quieren, que les adoran, que les necesitan. Es decir, esos modelos de masculinidad, pues mucho más rígidos, menos expresivos, menos comunicativos, pero sí presentes con garantizar la seguridad en el hogar, pues esa era la fórmula, ese era el modelo de paternidad positiva que se definía hace tan solo unas décadas, ¿no? Pero si miramos atrás, nos damos cuenta que el mundo realmente ha cambiado muchísimo, que las relaciones de pareja, las expectativas, la configuración de los sistemas familiares, la gran diversidad, que siempre ha estado, pero que ahora es mucho más visible, ¿no? De tipos incluso de relación, de familias, pues han hecho que estemos en un terreno de juego que es diferente, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de estas paternidades, ¿qué es? ¿Paternidad positiva? ¿Es paternidad feminista? ¿Son paternidades democráticas? No se me ocurrió hacer en una investigación esta pregunta, ¿no? Que sería para ti una buena paternidad, una paternidad virtuosa en el siglo XXI, ¿no? Y las ideas que salieron con más fuerza es que se trata de una paternidad, pues, necesariamente corresponsable, es decir, tener un buen paternar también tiene que ver con cambiar las toallas y limpiar el baño, ¿no? No se trata solo de hacer un ejercicio de atención directa a las criaturas o de llevarles los hábitos a la mañana a los columpios, esa parte más visible, ¿no? De los cuidados, que son los que mayormente estamos asumiendo los hombres, sino que tiene que ver con un compromiso, ¿no? Tiene que ver con otro concepto, pero creo que es muy interesante, que es el general un vínculo y un apego de seguridad con nuestras criaturas. Tiene que ver con asumir la imperfección también, es decir, no existe un modelo cerrado, no se cierra el círculo, no hay una respuesta a qué significa paternar como varón de una forma eficaz o positiva, sino que nos encontramos con situaciones muy complejas y con respuestas también muy diversas, incluso en la misma biografía, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un concepto que todavía no tenemos muy claro qué es, ¿no? Al final, yo creo que es muy importante la idea de poner luz, ¿no? de esto que comentaba Paco, ¿no? Es decir, pues el año pasado publicé un libro que se titulaba Papá y pensando en el título, pues en ningún momento pensé que podría llamar a un libro Papá porque existirían decenas de libros con ese título, ¿no? Y hasta que me di cuenta y la editorial me comunicó y dice, no, no, es que está libre, no hay un libro que sea medio de Papá, ¿no? Cuando hablamos de las relaciones entre mujeres y hombres, cuando hablamos de las desigualdades históricas de género, pues hay un concepto que es fundamental, ¿no? Que es el patriarcado, ¿no? Un sistema patriarcal, un sistema de dominación, un sistema de significados asimétricos de lo que significa ser hombre de lo que significa ser mujer, una asimetría respecto a los cuidados y el sostenimiento de la vida, ¿no? Nos encontramos con ese gran palabra, ¿no? Que es el patriarcado que tiene que ver, por definición, con el papel del patriarca, ¿no? El patriarca es el paterfamilia y sin embargo hay muy poquito investigado. Hay un gran vacío y es un territorio por explorar todo aquello relativo a la paternidad, ¿no? Hay muy poca historia hecha sobre la paternidad. Entonces, un concepto tan importante y tan influyente en las vidas de la inmensa mayoría de las personas, como es la presencia o la ausencia paterna, sin embargo, está por descubrir. Pero sin embargo, yo creo que están en el aire, ¿no? Yo creo que la medida en que se han ido intensificando las luchas, los avances, las propuestas emancipadoras, las organizaciones para la igualdad y para el empoderamiento de mujeres, ¿no? Como en este caso sería la vuestra. En la medida en que se ha ido alcanzando determinados picos de colinas, es decir, cuando pensábamos que ya estábamos consiguiendo una igualdad real, ¿no? Es como cuando vas de discusión a los Pirineos, ¿no? Que piensas que estás subiendo ya a un 3.000 y de repente llegas al 3.000 y ves que hay otra cumbre más allá, ¿no? Pues en la medida en que hemos ido avanzando, yo creo que se está produciendo una especie de giro epistemológico, una demanda que empieza a mirar, ¿no? Creo que con gran interés a lo que ocurre con los hombres, ¿no? A respuestas que muchos de nosotros estamos dando en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con las mujeres, qué tipo de hombres somos, qué tipo de padres somos, más allá de esa idea inamovible de la existencia de un modelo estático y autoritario de ser padre, pues hoy hay una expectativa y una expectación muy grande por saber qué es esto, ¿no? De las paternidades positivas, de las paternidades democráticas, de las paternidades que transforman. Pues está en el aire, ¿no? Que es un tema que es recurrente, ¿no? Cuando analizamos distintas webs o vemos investigaciones o trabajos que se están haciendo de distintas organizaciones, hasta hace poco no existían blogs especializados en paternidad prácticamente. en los últimos años se están multiplicando. Otra cosa es que el crecimiento de los blogs relativos al maternaje, a ser madres, a la práctica, las dificultades para maternar, pues ciertos blogs de hombres sobre paternidad se han multiplicado. El crecimiento del trabajo sobre maternidad pues ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta una hipótesis. Si queréis, ya tenemos elementos para el debate, ¿no? No sé qué pensaréis de esta frase. La igualdad real no será posible sin la incorporación y el cambio de los hombres, los chicos y los niños. Fijaos, son palabras bastante gruesas, la igualdad real, ¿no? Aquella en la que, por ejemplo, debería desaparecer como fenómeno histórico, estructural, la violencia machista, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, el acoso, porque se acabaría con esas relaciones de inequidad o la igualdad real también supondría aquellas relaciones donde se potencia, se habilita, se permite, se acompaña, no se dificulta el empoderamiento de las mujeres. No existirían las dobles, las triples jornadas porque habría una incorporación significativa y suficiente de los hombres a todas las tareas que llevan en el sostenimiento de la vida y esto viene a ser básicamente asumir el 100%, que los varones asumiéramos el 100% de la responsabilidad del cuidado del propio, de nuestras criaturas, nuestras parejas, nuestros entornos, nuestras ancestras y ancestros, nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, que nos responsabilicemos, es decir, que no volquemos la carga mental de los trabajos de cuidados en nuestras parejas y que nosotros nos convertamos en los meros ejecutores de tareas que nos encomiendan, sino que seamos responsables y por otro lado estaríamos hablando de al menos un 50% de ejecución de todos los trabajos que tienen que ver con el sostenimiento de la vida. Esta sería como la prueba del algodón. O podríamos hablar también de hasta qué punto en un mercado laboral altamente competitivo y donde siguen primando los valores asociados a una determinada forma de entender la masculinidad precisamente no corresponsable y no implicada en un elemento estructural fundamental, central, focal en los cuidados, tendríamos que ver hasta qué punto el cambio es real o estamos hablando de un cambio estético. No es muy difícil que si no se ve impactado el mundo del trabajo para el que estamos hablando de una adaptación circunstancial a cierta corresponsabilidad pero no estaremos asumiendo una responsabilidad plena de la parte que nos toca. Y como estamos hablando de cuestiones tan importantes como son los derechos de las mujeres que son nuestras parejas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, estamos hablando de algo tan doloroso y tan intolerable como es la pervivencia de las violencias contra las mujeres. Si ponemos el foco en los hombres, si nos tenemos que incorporar los hombres, si tenemos que cambiar los hombres, yo creo que esta reunión es una buena prueba. Vamos a hablar sobre paternidades y siempre nos ocurre que cuando hablamos no es un amigo va a decir siempre, pero es que no conozco todavía la excepción que cuando organizamos eventos dirigidos específicamente a los hombres o para reflexionar sobre la paternidad es muy difícil y es un gran éxito cuando nos encontramos con más de un 15% de hombres. Si es una condición indispensable para lograr elementos tan importantes como los que he mencionado de erradicar la violencia o posibilitar el empoderamiento real de las mujeres y esto requiere la implicación de los hombres los chicos y los niños y los chicos los hombres y los niños pues no tenemos esa predisposición o ese entusiasmo para incorporarnos al cambio pues Houston tenemos un problema tal vez el logro de la igualdad esté un poquito más lejos de lo que lo que se haríamos pero esto lo podemos debatir. Luego yo tengo un amigo que me suele recordar así como Obélix recordáis a Obélix que se cayó en la marmita de la fuerza entonces pues va con la fuerza por todo sitio la fuerza adulta la fuerza física él dice que yo me caí en la marmita del optimismo como antropólogo me gusta tener un optimismo informado y yo creo que es muy importante tener en cuenta que tanto hombres como mujeres de la especie sapiens tenemos una gran cualidad una gran virtud que estamos biológicamente diseñadas para el bien la inmensa mayoría de nosotros y de nosotras venimos de serie con la capacidad de ponernos en el lugar de las demás personas es decir esto de las neuronas espejo que hasta hace poquito no sabíamos por qué cuando una persona bosteza pues otra que está a su lado también se pone a bostezar porque cuando una persona está triste conectas con su tristeza porque cuando alguien se golpea de alguna manera tú sientes su dolor pues ya sabemos que existe un equipamiento biológico fundamental que nos ha permitido sobrevivir como especie y es precisamente esa capacidad biológica de ponernos en el lugar de las demás personas tenemos 100.000 millones de neuronas tenemos una capacidad de sentir empatía y de llevarla hasta el grado de sentir compasión es decir de tener una actitud proactiva en la comprensión de lo que les ocurre a las demás personas y estas 100.000 millones de neuronas habitan distintamente en cuerpos de hombres o en cuerpos de mujeres la propia biología establece algunas diferencias evidentes que tienen que ver fundamentalmente con la producción de determinadas hormonas pero que todas las hormonas habitan en todos los cuerpos y una de las grandes líneas de investigación que se está abriendo es que ocurre precisamente con los hombres que generan un apego y un vínculo con sus criaturas porque claro cuando hablamos de esas paternidades que transforman transforman a quién y qué evidencia tenemos de que esa transformación se produce pues evidencia tenemos y se transforma fundamentalmente a los niños y a las niñas se transforma fundamentalmente sus expectativas el desarrollo de sus competencias las inteligencias múltiples incluso de la salud que haya un elemento de la segunda referencia de apego no estoy haciendo una apología ni un alarde de las parejas heteronormativas estamos hablando de segunda figura de apego si un niño y una niña dos niños dos niñas en una familia tienen dos referentes adultos que en el 84% de las familias suele ser un hombre y una mujer pero puede ser dos mujeres o dos hombres que estén presentes que cuidan que nutren emocionalmente que dan seguridad y que no violentan el resultado es positivo en todos los parámetros medibles en el desarrollo de competencias capacidades y libertades de los chicos y de las chicas los chicos y la chica ganan la familia ganan las parejas una de las últimas investigaciones y trabajo de campo que hemos desarrollado desde ProMundo en este caso se medían grupos de referencia de hombres que iban a ser papás por primera vez y se les implicaba en todo un proceso de asistencia a las sesiones específicas formativas lo que llamamos los cursos de preparación al parto pero no solo acompañar a sus parejas mujeres sino también asistir ellos a sesiones específicas de formación para la paternidad se hizo un trabajo de contraste en la percepción que tenían dos años después las mujeres de estos hombres en relación a una media estadística de hombres que no habían participado en este proceso es decir aquellos hombres que habían estado presentes que se habían formado en paternidad positiva y este dato es de los más interesantes y que habían asumido se habían comprometido y habían cumplido con realizar tres trabajos reproductivos es decir limpiar fregar planchar llevar a las criaturas a las revisiones pediatra es decir tres trabajos de cuidado que no hubieran hecho en ese momento estos hombres pues descendían la probabilidad de que ejercieran cualquier tipo de violencia contra sus parejas o contra los niños y las niñas en un 40% luego es un factor muy importante de transformación de las relaciones violentas por relaciones de paz entonces bueno yo creo que ganan los propios hombres hay un dato que es muy divertido hombres que alguna vez han cogido una excedencia para cuidar no da igual al perro al gato a la madre a la suegra a sus criaturas es decir hombres que han tomado decisiones en sus vidas para cuidar a otras personas aumenta su expectativa de vida es decir bueno vivir más años pues parece ser que es interesante entonces si hay menos violencia hay más más cuidados y sobre todo hay un elemento que me parece muy importante que es aquello que expresan las parejas de aquellos hombres que son más más cuidadores están más presentes que es una mayor satisfacción con sus vidas incluso con algo tan pocas veces estudiado por lo menos aquí en Euskadi que es la sexualidad es la satisfacción también de las parejas de los hombres más implicados en los cuidados de la vida sexual es algo bien interesante vivimos más años tenemos mejores relaciones hay una mayor satisfacción sexual y nuestras criaturas van a poder desarrollar roles y papeles mucho menos normativizados ahora puedes tener experiencias vitales mucho más genuinas pues que bien pues que gana el conjunto de la sociedad entonces no os preocupéis que soy positivista y os voy a aportar datos o informes donde poder contrastar lo que os voy planteando y después de esta biología que os presento a mi a mi familia bueno pues nos necesitamos somos una especie altricial no podemos existir sin la relación y la interacción profunda y constante con las demás personas entonces claro el tipo de padre de hombres que seamos pues va a impactar de una forma necesaria física biológica evolutiva psicológica en las personas de nuestro de nuestro entorno ¿no? y uno de los elementos básicos que estructuran a la existencia de la especie humana es la capacidad de generar un apego y un vínculo seguro os había dicho que iba a hablar 20 minutos y me emociono me vengo adelante o sea que Paco tú me me cortas cuando consideres cuando consideres oportuno ¿vale? o sea si alguien tiene alguna pues pregunta que que quisiera hacer pues adelante ¿no? esto es claro si mira hay una una reflexión de Isabel que dice que ya no es solo la involucración en las tareas físicas sino también la carga mental la preocupación de alguna forma al organizar todo eso que es una una parte también que consume muchísimos recursos y que generalmente está delegada a a las mujeres ¿no? si por eso insistía cuando decía que la igualdad real no será posible en esa incorporación de hombres por eso hacía esa salvedad ¿no? que una cosa es ser ejecutor ser empleado doméstico como somos muchas empresas en nuestros propios hogares ¿no? que ejecutamos determinadas tareas que normalmente no hemos organizado nosotros sino que la igualdad real pasa por asumir precisamente esa idea de la carga mental ¿no? por repartir aquello que pesa y aquello que genera pues yo creo uno de los mayores desasosiegos de las familias del siglo XXI ¿no? que es organizar las agendas la vida en definitiva ¿no? entonces yo creo que es importante que hagamos ese viaje biográfico ¿no? que tenemos una vuelta y os quería invitar a que pensárais un poquito en vuestra propia experiencia ¿no? pues qué tipo de paternidad vivisteis qué tipo de paternidad tuvisteis ¿no? no solo que qué tipo de padres tenemos cerca o qué tipo de padres somos y tampoco estoy una esencialización de la paternidad es decir muchas veces el impacto que tiene un padre ¿no? como referente lo tiene un maestro lo tiene un educador con intensidades distintas es decir así como el 84% de los hombres seremos padres en algún momento de nuestra vida queda un porcentaje de hombres que no lo son ni lo van a ser ni lo desean pero que también influyen en la socialización de las criaturas pero también tengamos en cuenta algo que es interesante todos hemos sido hijos e hijas de alguien por presencia o por ausencia del modelo entonces claro si aprendemos por imitación ahora el padre a imitar ahora soy yo entonces qué bueno mirarnos en el espejo y como diría Gandhi ser nosotros y nosotras el cambio que queremos y que nos gustaría ver en el mundo y al final la paternidad es una herramienta poderosísima de transformación y tenemos evidencia antírica que lo demuestra tanto a nivel personal como social es uno de los instrumentos de reconexión de resocialización de los hombres de primer orden y es muy importante tener en cuenta que esto lo podemos evidenciar desde una perspectiva también fisiológica es decir los hombres que están más próximos a sus criaturas a sus hijos a sus hijas aquellos hombres por ejemplo en distintas investigaciones que han hecho en Filipinas en Canadá que alguna vez han practicado el colecho se producen cambios en la producción de hormonas que son bien interesantes y vemos como aquellas hormonas que se consideran femeninas o aquellas hormonas que se consideran las de la sociabilidad las de la felicidad como la oxitocina la serotonina pues se multiplican y mientras se regula la producción de testosterona entonces que no somos tanto aquella biología que viene de serie sino que biología y cultura están profundamente conectadas están profundamente imbricadas y la cultura nos transforma y se basa ese proceso de transformación en la potencia adaptativa de la propia biología insisto en la idea de los hombres somos un elemento fundamental de cara a generar apego un vínculo y modelos de seguridad entonces tuvimos un padre y algunos somos padres decía nuestra amiga que no se nace mujer que se llega a hacerlo y en este programa de radio me preguntaban también sobre la esencia es decir vosotros no habéis llevado un bebé una criatura en vuestras entrañas entonces me me recordaban que existía una relación mística que ya el bebé se empezaba a comunicar con la con la madre yo lo que sé es que existe una construcción social una construcción histórica del significado del rol y de la preparación para el ejercicio del rol y de los valores sociales que promueven que ese rol sea más cuidador o menos más apegado o menos que tiene que ver con la definición de lo masculino y de lo femenino y ahí es donde nos podemos manejar fundamentalmente entonces si una mujer no nace sino que llega a serlo un padre no nace sino que también se construye y llega a serlo entonces os quería poner un vídeo es muy cortito para ver la publicidad como está empezando a recoger este proceso de transformación de los hombres pero como todavía se hace como desde una perspectiva de incredulidad incluso divertida de alguna manera se trivialicia con la incapacidad de los hombres para ser cuidadores completos le voy a poner el vídeo es como muy es muy gráfico por favor Paco hazme unas señales para decirme que se oye ¿vale? se oye algo así como cambiarlo todo para que nada cambie ahora ella es la ejecutiva que está de viaje a un hotel él es el que está con su familia numerosa y muestra su incapacidad para hacerse cargo de las criaturas sin que sufran un terrible accidente pero al final las paternidades son también políticas es un concepto que es operativo y que sirve para promover cambios personales pero también simbólicos en las estructuras de poder esas paternidades son relacionales tienen que ver también con la concepción que tienen las mujeres sobre el papel que deben desempeñar los hombres como padres tienen mucho que ver con las teorías críticas con la perspectiva de género con las teorías feministas son negociadas son 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 híbridas pueden ser hegemónicas o pueden ser transformadoras cuando hablamos de esto de la paternidad estamos hablando de padres nuevos estamos hablando de nuevas masculinidades o estamos hablando de que están conviviendo hoy en día pero en nuestra propia biografía en la que aquellos que nos queremos considerar padres implicados conviven en tensión los modelos aprendidos de las masculinidades y las paternidades que nos precedieron fundamentalmente las de nuestro contexto familiar pero también del contexto social y estos procesos de transformación se dan en tensión y hay subidas bajadas idas y venidas y eso siempre dentro de un contexto histórico que no es lineal sino que es pendular pues a veces tenemos la sensación de que la historia avanza de una forma hasta el infinito y más allá del bien de la superación de las libertades sin embargo nos estamos dando cuenta en el momento del contexto histórico en el que estamos viviendo pues que esto no siempre es así y se producen de hecho históricamente pues regresiones muy importantes la historia se construye día a día desde una perspectiva personal pero también desde una perspectiva política fijaos este collage de un artista dadaísta de Hannah Hosh que en el periodo entre guerras reflexionaba sobre la paternidad y decía Hannah Hosh ¿qué ocurriría si el padre fuera cuidador? por eso hacía este collage que aparece un hombre con una criatura fijaos y lo que reflejaba Hannah Hosh es que las mujeres si los hombres estuvieran asumiendo su parte tendrían mucho más tiempo pues para trabajar para disfrutar de las artes del ocio para estar con otras amigas pero fijaos en el detalle ¿no? del brazo del boxeador que aparece a la izquierda y del ojo amoratado tanto del bebé como del padre estamos hablando de resistencias masculinas al cambio porque la violencia cualquier expresión de violencia masculina es una forma de expresión de la vulnerabilidad de la incapacidad de una resolución positiva de un conflicto de cualquier índole y por eso me metí en un trabajo de investigación por eso llegué a descubrir nuevas paternidades y personajes igualitarios de hace 43 siglos de hace 4.300 años uno de los primeros hippies de la historia uno de los primeros hombres que realmente tuvo un compromiso político y personal con la igualdad fue Amenofis IV más conocido como Akenatón y más conocido por ser la pareja de Nefertiti aquí veis la imagen en la izquierda arriba que como faraón y faraona estaban sentadas en igualdad están en equilibrio y esta es la primera imagen del sapiens sapiens esto que somos nosotros y nosotras de un ser humano varón en actitud de cuidado con una criatura ya sé que no se ve muy bien pero es un grabado en piedra donde estaba Akenatón besando y acariciando sosteniendo en brazos a una de sus hijas luego vino su hijo Tutankamón y lo cambió todo o sea que nos damos cuenta como ese péndulo puede oscilar en una sola generación y fijaos la mujer que acompaña abajo a la derecha Tutankamón está sentada en un cojín pero en el suelo y como en vez de estar en actitud de cuidado pues está atravesando animales con sus flechas bueno pues parece ser que la historia también es cíclica y ya con esto quiero ir quiero ir cerrando para los que les puedo contar muchas más cosas porque es un tema que me apasiona porque yo he llamado a esta posibilidad de cambio la transformación de los conmovidos algo que hemos puesto en evidencia a través de distintas investigaciones es como todo un proceso de socialización donde los cuidados no han ocupado un lugar central es decir a nosotros no nos regalaron muñecas cuando éramos pequeños no se nos facilitó la parte expresiva ni siquiera se nos vistió con colores cálidos entonces en nuestra de la configuración profunda y la biologización de la cultura a través de la identidad que es el hecho de ser hombre de ser mujer es decir aquellos mapas somatosensoriales que se construyeron pues precisamente la capacidad de conmovernos de sentir compasión y empatía que es algo que insisto nos viene de serie pues no es algo que se entrenó no es algo que se promovió ¿dónde podemos pillar desprevenidos a muchos hombres? en la primera paternidad es una de las grandes evidencias tenemos que aprovechar fundamentalmente esa oportunidad es decir si no la hemos aprovechado ya con la segunda tercera la cuarta la quinta criatura ya va a ser más 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 difícil si vemos representaciones en la historia han aparecido los padres terribles hay escultores que han hecho a ese padre que el padre es el estado tenemos ejemplos del arte de Saturno dobrando a su hijo que pocos ejemplos de paternidad tierna y para verlos haylos es decir la historia insisto es pendular es cíclica tengo estas imágenes fascinantes de ese personaje que me parece apasionante que es el personaje histórico de José de Nazaret no sea autónomo como cualquiera de nosotros que estaba con sus nardos con su hijo en brazos a sabienda de que no era el génitor de esa criatura sino que tenía un rol de proveedor de ternura y de cuidados como pocos hombres hemos encontrado a lo largo de la historia y fijaos como esta imagen incluso del José tierno y compasivo pues fue borrada de la historia entonces hay pocos modelos de referencia todavía pero la paternidad es una de las grandes oportunidades de transformación podemos aprender mucho de las paternidades en otras culturas cuando hago formaciones sobre todo con chicos jóvenes les pongo esta imagen que es un programa de papás el canguro cuando la mamá tiene una dificultad y la criatura ha nacido pues le puedan dar el calor incluso que empiece a entrenar la criatura la succión del pezón evidentemente un hombre no va a darle no va a producir leche pero encontramos ejemplos culturales como los pirmeos acá que son los padres que pasan que conocemos en el mundo que pasan más tiempo con sus criaturas más que las madres o sea desde que nacen las criaturas hay una toda una construcción cultural que lleva a las criaturas a los brazos del padre para que las madres puedan dedicarse también a hacer otras cosas entonces estos padres son los únicos que conocemos en el mundo los pirmeos acá que pasan más del 50% del tiempo con sus criaturas entonces en su proceso de socialización aparte de saberse la alineación del Real Madrid los pirmeos acá aprenden a cantar canciones aprenden a curar aprenden a calmar y eso es toda la parte de la cultura que hace que nos transformemos ¿y dónde está el gran lío? pues que todavía en nuestras sociedades modernas y desarrolladas no conocemos ninguna sociedad donde los hombres cuiden tanto como las mujeres donde los hombres dediquen tantas horas a sostener la vida o donde haya el mismo número de hombres que de mujeres que por ejemplo cogen permisos de excedencias para cuidar a sus hijos e hijas entonces ¿necesitaríamos nuevos modelos hegemónicos de paternidad? porque sí necesitamos los modelos de referencia aprendemos a través de la interacción con esos modelos de referencia necesitamos nuevas épicas nuevas erudicidades sí ¿por qué no? al mismo tiempo que limpiamos el polvo hacemos la lista de la compra llevamos la agenda de vacunación de nuestras criaturas también podemos reivindicar una épica en los cuidados ¿no? la gran sabia María Jesús Izquierdo que el siglo XX fue el del cambio en las mujeres y el XXI tiene que ser y está siendo necesariamente el de los hombres estos son algunos de los informes que os invito que están en la página web de Promundo que es la organización que coordina en España el último informe del estado de la paternidad hasta el año 2015 no se había hecho ningún informe sobre el estado de la paternidad en ningún país del mundo entonces bueno solo llevamos siete años investigando qué hacemos los padres en distintos lugares del mundo y la conclusión a la que estamos llegando fundamentalmente es primera que en ningún país del mundo los hombres comparten las tareas domésticas al 50% con las mujeres a excepción de algunas honrosas excepciones como los que me lo saca pero solo en algunas de las facetas del cuidado pero yo creo que las buenas noticias que tenemos es que el compromiso de los padres con la paternidad incide directamente en la disminución de la violencia contra las mujeres eso lo tenemos constatado la paternidad positiva contribuye al empoderamiento de las mujeres y facilita que las mujeres y las niñas de hoy alcancen su máximo potencial otra idea que me parece fundamental es que la paternidad positiva es un factor de salud de salud física es decir contribuye a que las hijas e hijos crezcan más eso es muy curioso si hay una segunda figura de apego esos niños y niñas de esas familias van menos al médico de familia es una cosa curiosa enferma menos tiene menos menos patologías que los niños que no tienen esa segunda referencia de apego y sobre todo algo que yo creo que es importante es que al final este tipo de prácticas de paternaje hace a los hombres que seamos más felices y más sanos al final digamos que es un win-win todos son ventajas como decía que el anuncio y estamos hablando de evidencia empírica para las criaturas para las madres y para la sociedad en su conjunto hay muchísimos informes muchísimas investigaciones muchísimas universidades que vienen a avalar esta idea que al final una mayor implicación de los padres está relacionada con la reducción de los delitos juveniles los consumos inadecuados de drogas está relacionada con la reducción del maltrato infantil y del aumento del rendimiento escolar la disminución de la violencia contra las mujeres pues si tenemos tanto que ganar pues aquí estamos esperando bueno es un poquito lo que tenía preparado para contaros pues muchísimas gracias por todo esto la verdad es que estaríamos aquí toda la tarde escuchándote mira tenemos aquí una persona que es Yolanda Herrero que hace un ratito me hizo una seña que quería comentar algo así que Yolanda si quieres adelante hola hola Richard hola Paco muchas gracias por convocar este foro porque lo veo tan necesario yo me dedico soy consultora especialista en conciliación en empresas y familias y me dedico sobre todo a ayudar a madres y padres a reconciliarse con ellos mismos para poder conciliar vida familiar profesional y personal y en el fondo que puedan estar más disponibles física y emocionalmente para sus hijos bueno yo te hubiese dejado hablar todo el rato estaba aquí entusiasmada con un montón de ideas que nos has comunicado con un montón de estudios que la verdad es que es tan genial yo por compartir simplemente un poco las cuestiones que me encuentro en mi diaria porque por un lado digamos que tengo una consulta individual en la que ayudo a hacer ese proceso de transformación desde un lugar muy profundo y luego bueno pues desde el mindfulness desde la autoconciencia les ayudo a conciliar por lo menos a sentir que concilian porque cada uno con su estructura con su familia pues y sus circunstancias va haciendo lo que veo a menudo en parejas que hay en las que hay falta de corresponsabilidad que te diría que son la inmensa mayoría eso es un problema en temas de conciliación muy importante es que muchas veces está ese tema de identidad y muchas veces yo creo que ya a una madre desde su educación o desde esa bueno más vinculada estando más vinculadas con mujeres en el mundo emocional ser madre ya confronta mucho pero si además eres padre y tu educación no ha estado legitimando tus emociones y demás o por ambas partes no se han tenido esas cubiertas esas necesidades de apego lo que me encuentro muchas veces es que en este contexto de supervivencia en este mundo de la era digital con este cerebro de Hemosapiens que nos han que llevamos puesto la mayoría de las personas viven en modo supervivencia es decir no me da la vida no 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 puedo con mi vida siento a menudo que no puedo con mi vida muchas veces hablamos de conciliación en que me dé tiempo salir del colegio de la oficina para que recogiera al niño en el cole pero realmente la sensación es que no puedo con mi vida cuando esas personas viven en ese estado de supervivencia hay un fenómeno que yo observo y es que cada vez más cada uno se acerra a su rol a esa parte de mi identidad que me da seguridad porque fue lo que aprendí porque fue lo que constantemente se validó por un lado a las mujeres y me voy al estereotipo ¿vale? luego también tengo familias homosexuales que me da igual ya el género porque son los roles los que realmente oprimen en que la madre hace por seguir rindiendo todo lo que puede y demostrar que puede ser una buena profesional pero cuando llega a casa inconscientemente abre la puerta y todo lo que alcanza la vista es un negociado con lo cual se hace también responsable desde ese punto de toda esa carga mental que yo abogo por cambiar el término porque realmente es mucha más carga emocional que mental es como podemos las cuestiones gestionarlas con una agenda o no son tareas que tengan que ir a picar a la mina pero sí que carga mucho más sostener una rabieta que hacer tres recados desde ese punto de supervivencia veo como cada vez los hombres se aferran más a ese rol de proveedor porque aquí valgo porque aquí sé porque aquí se me reconoce y que las mujeres pues tienen ahí no pueden soltar el testigo de los cuidados porque también sienten que eso es suyo y en ese punto pues se lo siguen adueñando eso por una parte digamos que veo que esto de los roles todavía nos oprimen más cuando vivimos en este punto de supervivencia en el que la mayoría de las veces ni por parte de la madre ni por parte del padre las necesidades básicas de apego de los niños están cubiertas cuando no hay tiempo para criar muchísimas veces y delegamos estas cuestiones que bueno en cierta forma podemos delegar pero el vínculo no lo podemos construir a distancia y también decir algo que para mí es muy importante y es que muchas veces desde los hombres no sabemos lo que estamos dejando en el otro lado de la palabra es decir no somos conscientes de las consecuencias que para los niños tienen esa ausencia de padres sobre todo por lo que decías porque no están y que los cuidados son la guía para el vínculo podría seguir hablando porque ya te digo es mi pan de cada día pero lo que aprecio desde mi lugar por si puedo aportar es eso es como en este punto en el que estamos en modo supervivencia a cerrarnos al rol por muy tóxico que sea en un momento dado por mucho que esté diciendo es que estoy aquí bregando y tirando del carro y esté a sus es que esté a sus cosas y todavía es el que pide un rato de asueto porque viene muy cansado el trabajo en fin el poder poner conciencia en eso y que yo creo que un segundo y que creo que muchas veces y yo cada vez hablo menos de género sino de roles porque yo también conozco a muchos padres que cuidan y demás sino que podemos entender hasta qué punto es funcional o no el rol que desempeñamos como madres como profesionales como padres muchas gracias Yolanda yo creo que es un tema clave porque la transmisión fundamental de la cultura se produce a través de las primeras experiencias físicas son físico emocional yo cada vez hablo menos de cultura y biología la cultura habita los cuerpos físicos no puede existir vida humana el sapiens no existe sin la cultura y la cultura se construye y se transmite fundamentalmente a través del vínculo emocional y a través del lenguaje entonces claro dónde está el límite entre el cuerpo el lenguaje y el ámbito de las emociones y los roles de género ahí donde habitan en la cultura y ellos son los que los que nos transmiten vivencias biologizadas es decir si pudiéramos abrir y ver los mapas mentales lo mismo que aprendemos en chino o aquí en Euskadi pues hablamos en euskera podríamos ver en euskera en nuestros sistemas nerviosos centrales podríamos ver también la parte física donde habitan esas expectativas de género esos roles y que son estructurales y cuando son estructurales lo describía muy bien José Saramago que es algo estructural dice mira pues yo me di cuenta cuando tenía casi 40 años que toda la vida había viajado en tren cuando nací me montaron en un tren y yo iba muy cómodo iba rápido tenía un buen empleo tenía una buena vida y nunca me cuestioné de qué ocurriría si me bajase del tren si de repente tomo la decisión de bajarme pues que sería libre que podía ir a cualquier lugar pero claro no podría ir tan rápido ni tan cómodo ni con wifi claro el tren solo va allá donde están definidas previamente las vías y él decía mira además hombres y mujeres vamos en vías paralelas que no se encuentran solo se encontraran en el infinito y no creo que lleguemos al infinito entonces que realmente para mí el diálogo y la reflexión crítica pues no es compatible con estas con estas vidas estresadas con estos niveles de autoexigencia con esta multitarea ¿no? que yo creo que también está teniendo efectos muy importantes en la salud mental de las personas de los niños y de las niñas es decir la mejor manera que tenemos de construir un mundo mucho más habitable tiene que ver con bajar una marcha fundamentalmente y hacer esa construcción de los roles mucho más diversos mucho más adaptativos hacerlo en comunión y en comunidad hombres y mujeres nos necesitamos las mujeres necesitan a los hombres para la transformación de la sociedad pero nosotros también necesitamos la mirada de las mujeres Mira un tema que nos en las reuniones del movimiento Yosuíme nos viene muchas veces y tú has comentado también tú antes al final aprendemos por imitación los hombres de hoy en día no hemos tenido siempre ese ejemplo que imitar que nos haga pues interesarnos por toda esta temática entonces aquí te quería hacer dos preguntas una ¿qué te impulsó a ti a meterte en esto y qué podemos hacer realmente para que sin haber tenido un ejemplo en casa otros hombres se animen y bueno pues hagamos que el siglo XXI sea el que el cambio se produzca en los hombres ¿qué pistas qué cosas han funcionado según tu experiencia que nos puedas comentar? Pues en mi caso en mi caso personal yo creo que la figura de mi madre fundamental una mujer consciente y luchadora luego el azar la bondad de mi padre y el amor de mi padre no expresado pero sí latente y luego ser el cuarto hermano varón que parece que no es que no es mucho pero yo creo que es muy importante por ejemplo las expectativas de género esa idea de qué debe ser un chico a qué debe jugar y yo creo que se relajaron muchísimo conmigo tenían tantas ganas de que fuera una niña y dijeron bueno pues no he nacido con un físico de niña pero que lo sea y mi madre estaba encantada con mi desempeño más expresivo más cercano más atento entonces bueno eso son explicaciones que me doy o azares qué funciona con otros hombres seguir insistiendo en el empoderamiento de las mujeres yo creo que es un elemento fundamental acabamos de hacer ahora una investigación en Andalucía y en Vizcaya es decir vamos a tener dentro de poco informes sobre el estado de la masculinidad incluyendo una parte muy importante de la paternidad en el contexto de Andalucía y del País Vasco y tenemos buenas noticias una de las buenas noticias es que los chicos jóvenes son los que más se parecen a las mujeres en valores y en prácticas bueno algo estamos haciendo bien parece ser que el ejemplo que estáis dando vosotras y que estamos dando a algunos también está funcionando está funcionando y tenemos probablemente la mejor generación de chicos y chicas jóvenes pero si miramos a los chicos normalmente la mirada suele ser muy poco compasiva hacia los chicos confundimos masculinidad tóxica con hombres concretos y ese es un mensaje que aterra y que hace que muchos chicos salgan corriendo cuando les vamos a hablar de igualdad especialmente tenemos que hacer un ejercicio de acercarnos y de plantearles no solo que van a perder privilegios no solo ir con una idea punitiva y señalando desde una perspectiva violentológica aquello que todavía no es igualitario por ejemplo para cada vez que se repite una y otra vez hay un 15% de los chicos que no creen que exista la violencia de género y horror y bituperio los chicos fijaos pues que existe un 85% de chicos que son conscientes que acompañan a sus parejas a sus amigas a sus hermanas y apoyan las leyes de igualdad y contra la violencia tenemos una mayoría social también de jóvenes que se están sumando entonces bueno yo creo que tenemos que acercarnos de una perspectiva mucho más compleja y menos estereotipada de lo que estamos haciendo las políticas públicas los recursos y yo creo que algo fundamental es que se diseñen se investigue por un lado y que se diseñen programas dentro de las políticas de igualdad y acciones específicas dirigidas a los niños a los chicos y a los hombres porque funcionan tenemos evidencia de que esto funciona incorporar la paternidad pues sería una de estas de estas acciones es decir que por ejemplo en los cursos de preparación al parto hay sesiones específicas para trabajar con los hombres que han tenido un proceso de socialización específico y que hay cosas que no saben no ven no entienden y no desean y que son sin embargo elementos fundamentales pues para para ser un buen padre en este contexto loco que luego tenemos el margen de maniobra que tenemos muy bien pues estamos casi en la hora de terminar no sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna última pregunta abrir el micrófono escribirla por el chat Bueno Richard yo quiero darte las gracias por estar esta tarde con nosotros y hacerles las cosas de otro punto de vista ¿no? porque yo muchas veces me centro en pensar que hemos evolucionado muchísimo y yo creo que somos unos afortunados venimos de otras de otras culturas o de otros roles yo creo que también fui una privilegiada con un padre que no se impulsó igual a las chicas que a los chicos pero yo sigo pensando que a la mayoría de los hombres les da vergüenza o no les gusta reconocer en público lo que es su vida privada muchas de las veces tanto a nivel económico si en su casa entra más el dinero de la mujer que del hombre como si le cambian los pañales o le da la cena a los muchachos ¿no? y yo creo que que esa visibilidad en público creo que aunque haya mucha gente como tú que cada día más lo visibiliza yo creo que es muy necesaria que se haga más extensiva para que podamos ir evolucionando mucho más rápidamente ¿no? de lo que lo venimos haciendo pero bueno es una opinión personal no sé qué opinas de ello sí yo creo que el cambio es impresionante como antropólogo que me dedico a hacer etnografía de patio de colegio y de columpios cada mañana cuando voy a llevar a mis criaturas pues a las mañanas puede haber más padres que madres por ejemplo en la puerta del colegio público donde se produce una mezcla social muy importante donde hay personas migrantes hay personas de clase media y de repente te encuentras una realidad social que hubiera sido absolutamente impensable tan solo hace 10-15 años entonces se está produciendo un proceso de transformación importante y por eso antes insistía en la idea de generar una estética una épica y por qué no una erótica del hombre cuidado ¿no? algunas compañeras dicen bueno y encima ahora vais a ser deseables por ser cuidadores pero ¿por qué no? ¿por qué no? porque estás generando modelos de referencia no solo para para ti y tu entorno sino para las generaciones venideras entonces que genere esa habilidad un hombre pues el otro día tengo un amigo policía que mide 1,90 y entonces me lo encuentro el otro día entre las flores ahí extendiendo el cambiador del pañal de su de su creador y me parece una imagen bellísima entonces que cada vez y si somos capaces de expresarlo como decimos en euskera lo vais a entender perfectamente izenadu engustiak izanadu es decir todo lo que tiene nombre existe y la medida en que sembremos palabras conceptos de esperanza estaremos poniendo ladrillos para ese edificio nuevo en el que queremos convivir en clave de igualdad y en una clave mucho más satisfactoria donde podamos desarrollarnos como seres humanos como sapiens con todo nuestro potencial tanto hombres como mujeres sobre que realmente podamos llegar a ser libres y abrazar acariciar pues la idea de la felicidad muy bien pues de verdad que es un placer Richard haber pasado este ratito contigo nos ha encantado todo lo que nos has dicho ha habido fotos muy impactantes que nos quedarán en el recuerdo por un tiempo y bueno pues en nombre de la asociación Pw Dominey de Madrid y del movimiento Yo Soy Women de verdad te las gracias por este ratito y desearte pues lo mejor y seguiremos en contacto porque tenemos que hacer un poco más de piña así que nada buenas tardes a todos y ya sabéis que se os mandaremos un enlace con la grabación para que lo podáis volver a disfrutar cuando tengáis un ratito muy bien muchísimas gracias gracias Paco gracias Richard gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos